El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga Cardona, presidió en Bogotá el Consejo Nacional del Arroz, donde se analizaron los resultados de los indicadores del sector y los instrumentos de política pública dispuestos por la cartera rural. Asimismo, se evaluaron las condiciones del mercado para el año 2018, haciendo un llamado a los productores a la siembra prudente para el año siguiente, teniendo en cuenta el crecimiento del área sembrada de 2017. Se finalizará el año con un inventario del orden de las 750.000 toneladas de arroz padi seco, volumen que permitirá cubrir el consumo de tres meses. Productores pecuarios del Huila participan activamente en las jornadas correspondientes al segundo ciclo de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina. A la fecha en el Huila se han vacunado 118.913 bovinos en 5.796 predios, superando la cobertura de los ciclos anteriores. Pitalito, La Plata, San Agustín, Aipe, Palermo y Campo Alegre son los municipios con el mayor número de animales inmunizados.